¿Cuál? El primero ¿Cuál? El primero, el número 1 Dice, en mayo de 2003 la empresa industrial obtuvo 500 unidades de producto y las vendió por 5000 euros Para ello utilizó 200 horas, hombre y 400 kilogramos de materia prima El coste total de obtención del producto, mano de obra y materia prima, fue de 6000 euros Bueno Aquí tiene Outputs Que es lo que te sale Y por un lado Tiene una cantidad Que son 500 unidades Y lo que ganas con ello en total, que son 5000 euros ¿Vale? No viene, pero podría calcular el precio al que lo venda, ¿no? Que serían 10 euros ¿Sí o no? Vale Dice que para ello utilizan 200 horas, hombre Entonces son los inputs 200 horas Este sería el input 1 Y el input 2 200 y 400 kilogramos de materia prima Dice que en total el coste de obtención es de 6000 euros Me lo voy a inventar para que me dé 6000 euros ¿Vale? Imagínate que a los hombres les paga 20 euros la hora y la mano de obra te cuesta 5 Esto sería realmente 4000 más 2000 que 6000, ¿no? ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? No, todo mal porque he planteado el cuadro puesto los dos meses, mayo y abril He puesto productividad Trabajo por horas Así lo he hecho No he puesto lo de Outputs Como usted tenía que acostumbrado a hacerlo bien Esto ya es completo Y además que te pueden dar también los precios Y te dan los precios, ¿qué hace? Te lo come con papa Y luego En abril la producción fue la misma Pero se emplearon 250 horas hombre con 400 kilogramos de materia prima Es que si no sabes lo que te cuesta cada uno No hay nada que hacer Yo creo que hacía lo ponía así, lo ya lo utilizaba aparte Ahora Outputs Dice que la producción fue la misma 500 10 Gana 5000 euros Pero se emplearon del input 1 Que son los trabajadores 250 horas Que hemos dicho que la pagan a 20 Son 5000 euros Y 400 kilogramos de material 400 kilogramos de 5 euros son 2000 O sea que en total los gastos son 7000 Vamos a ver Aquí puedes calcular un montón de productividad ¿Vale? Por ejemplo Puedes calcular La productividad Este es el primero y este el segundo Puedes calcular la productividad Por mano de obra Esto es mano de obra Y esto es material Mano de obra Material La productividad Por mano de obra Sería Lo que gana O la cantidad Es que yo lo puedo hacer por cantidad También La cantidad De lo que sea Imagínate que hacen Que valga 10 euros Camisetas ¿Qué hacen camisetas? Si vende O hace 500 camisetas Y tienes 200 trabajadores La productividad por mano de obra Es 2,5 2,5 camisetas Por trabajador ¿Vale? Pero es que te lo pueden pedir también euros Te pueden pedir ¿Cuál es la productividad de la mano de obra en euros? Pues tú ganas 5000 euros Y te gastas 4000 euros en trabajador 5000 entre 4000 125 125 euros Ganas por euro investido En trabajador También puedes calcular También puedes calcular La productividad de los materiales Pero en cantidad O sea, si tú produces 500 camisetas Y compras 400 metros de tela La productividad es 1,25 O sea, cada camiseta tiene 1,25 metros de tela Pero también la puedes calcular en euros La productividad de los materiales en euros sería Yo gano 5000 euros Y me gasto en materiales 2000 Sería 2,5 Esas son todas las productividades que te pueden preguntar Pero ¿Cuál sería la productividad en euros? Global La productividad global es teniendo en cuenta todo Pues tú tienes aquí Los outputs Que son 5000 euros Y los inputs que son 6000 Entonces la productividad global sería 5000 Partido 6000 5000 entre 6000 0,83 ¿Y cuál sería la productividad global de aquí? Pues sería 5000 5000 Entre 7000 Entre 7000 Que es lo que te gasto 5000 entre 7000 0,71 0,71 Entonces ¿Qué es? ¿Mallo y junio? ¿O qué meses son? Mayo y abril Entonces esto sería abril Y esto sería mayo Entonces el índice ¿Cómo se llama? Índice de qué? Índice de variación Índice de variación De la productividad E O sea la productividad global en Mayo Menos la productividad global en abril Partido la productividad global en abril Que sería 0,71 Menos 0,83 Partido 0,83 Y tú me dijiste ¿Es que no puede dar negativo? Claro que puede dar negativo Menos 0,4 Por eso quiere decir Que la productividad bajaba ¿Vale? Antes eres más productivo Como vale